saludos a todos los fanáticos de dominican player 809 recuerden que este segmento llega gracias a dominican barber show 809 mi gente hoy tenemos un tema muy interesante y es el top 8 de mansiones deportistas con las mejores mansiones deportistas no importa si es béisbol no importa el número 1 lo ocupa la posición tiger wood con 65 millones el golfista tiger wood es residente en la increíble isla de júpiter instaló su propio campo de gol con diferentes tipos de céspedes para simular distintas condiciones también construyó una pista de tenis de tamaño completo y un gimnasio y varias piscinas antes de construir todas estas instalaciones la mansión costaba 54 millones 400 mil dólares pero ahora después de toda la remodelación está valorada por 65 millones señores esa es la impresionante isla que tiene tiger wood en la posición número 1 en la posición número 2 tenemos a tom brady el jugador de los pétreos que ya no es de los pétreos obviamente quien fue campeón ahora recientemente en la nfl y su mujer giselle buckchen acaban de vender su preciosa casa por 40 mil millones 40 mil millones de dólares con ese precio han empezado a construir la casa de su sueño en boston que ya casi está finalizada la mansión contiene un spa cinco habitaciones cuatro baños una piscina una biblioteca una sala de yoga una bodega y una pista de carrera señores increíble la posición número 3 se encuentra david beckham los beckham se pasan comprando mansiones por todo el mundo él es jugador de fútbol y su mujer victoria acaban de comprar una preciosa mansión de cuatro plantas en el centro de londres inglaterra la pareja ha pagado 39 mil 600 por la propiedad eso eso de millones que estamos hablando señores y además están reconstruyendo la casa por un precio de 6 millones 6 millones 600 mil dólares construida en 1880 están construyendo una pasada de una pasarela de moda un salón de belleza entrada secreta y un túnel subterráneo subterráneo que dará lugar a un precioso jardín de estilo oriental en el patio trasero la medida de la casa es de 836 mil 127 metros cuadrados con 8 dormitorios y 7 baños también es conocida como new beckham palace en el reino unido esa es la posición número 3 la ocupa david beckham la número 4 la ocupa el dominicano alex rodríguez una casa valorada en 38 millones señores el pelotero quien perteneció a varios equipos compró esta casa en 2010 en miami beach por 24 millones aunque actualmente está valorada por 38 millones ahora entiendo por qué alex se la pasa a toda hora en miami mide 1858 mil metros cuadrados contiene un teatro un gimnasio de 278 mil 791 metros cuadrados un spa una preciosa azotea nueve habitaciones una piscina y dos muelles de yate separado esta es la mansión de alex rodríguez en miami que cuesta 38 millones en el número 5 se encuentra el legendario michael jordan con 29 millones el legendario jugador de los chicago bull posee esta maravillosa casa de 5 mil 200 52 mil 257 metros cuadrados en chicago valorada por un precio de 29 millones la mansión contiene una cancha de baloncesto del mismo tamaño que la cancha de la nba un gimnasio una piscina y una pista de tenis además también tiene garaje climatizado y tres habitaciones para invitados en el puesto número 5 michael jordan en el puesto número 6 se encuentra la ex tenista anna kumikova algo así el apellido muy raro señores en el puesto número 6 hannah con 26 millones la ex tenista vive en una mansión en miami beach de 1858 mil metros cuadrados compró la casa por un valor de 26 millones junto a su novio enrique iglesia por supuesto la casa tiene su propia pista de tenis una piscina un spa y un muelle para sus barcos esta casa está localizada en los barrios llamados millonarios row uno de los más costosos de los estados unidos wow en el puesto número 7 se encuentra chris botch 12.5 millones es para mí una de las más favoritas que he visto en foto el jugador de baloncesto de los miami hit que ya está retirado obviamente posee una de las mejores mansiones en top paradise california va rodada en 12.500 millones 12.5 millones aunque también es propietario de otras tres mansiones localizadas en florida texas y california esta enorme casa de mil un metro cuadrado e incluye 6 habitaciones 8 baños un teatro una sala de brillar de billar completa con su propio bar una terraza con su mirador al lado del mar y por supuesto una cancha de baloncesto de tamaño completo aunque debido a su contrato con los hibos ni siquiera reside en esta mansión vive en otra propiedad en miami parece que chris pierde el tiempo su casa de test está alquilada por mensualidad de 40 mil dólares en el puesto número 8 y por último se encuentra Derek Jeter el ex pelotero de los yankees con un valor de 12 millones el legendario ex pelotero de los yankees posee esta maravillosa casa en Tampa Bay llamada S. Stisburgo por todos sus vecinos una mansión de más de 2.700 807.000 metros cuadrados que contiene 7 habitaciones 9 baños un spa una piscina y dos garages separados de las varillas cubiertas para su yate esta casa está valorada en un precio de 12 millones bueno señores aquí les presentamos las 8 mansiones de deportistas que te dejarán sin aliento así que gracias por siempre sintonizar Dominican Player ponte al día con Dominican Player y recuerden que estas son personas millonarias que lo lograron todo en varios deportes y ahora mismo son millonarios por mucho muchas bendiciones y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima